ah aquí está aquí todo mío estamos aquí en el valle de la muerte trajimos una hamburguesita aquí para para comer aquí tranquilos en este lugar tan hermoso soy honesto en este lugar da miedo estar uno solo si entiendo que hubiera alguien como que está siendo observado por alguien quien sabe ahora imagínense en la noche como será como será es tenebrosa la oscuridad sin una luz sin ningún amigo sin señal de teléfono sin internet no se puede transmitir en vivo solo me acompaña la negra pero es penosa no le gusta salir en cámara si alguno quiere saber quien es la negra pregúntemelo en los comentarios y yo se lo enseño hay veces que me acompaña mi amigo también pero hoy no quiso venir ahí se los voy a mostrar en el video un día esto cuando me pregunte quien es mi amigo Mike te lo enseño se lo enseño y luego Veo que hay una hermiguita ahí, le tiré una papita porque no la vio. Miren si, la esta volviendo. Voy a ponerle la papita, para que tener hambre. Me siento bien cansado. Un día de estos voy a venir en una tarde. En la noche, a ver como es. También quiero dejar una cámara grabando. Se veía el viento nada más. Se ve bien chulo el viento. Me encontré este arbolito aquí que tiene hojas. Si, si me puedo ponerle descansar un rato. Andan saltamontes brincando. Se veían voces de una persona. Aunque andan al otro. Caramba. Los que estén viendo este video. Quiero que me digan desde donde. Miren los videos. Y si algún día quieren venir por acá, por aquí estoy también para servirles. Miren. 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 aquí en el desierto. Si no usa la sabiduría y la inteligencia que Dios nos ha dado. Ahí está. No. Puede ser que aquí quede uno. Ojalá saber por cuántos días. Una de las cosas que está ahí me concernedan es que... ...hay que recoger la basura, señores. Aquí tengo varios la basura. quiero mandar saludos a mi familia en Guatemala mis hermanos a mis sobrinos a mis primos a mis tíos aquí está su amigo y hermano si uno siente la sensación que alguien no está viendo y mira, están volando en ropa ¿qué es eso? ¿qué es eso? me tratan de enfocar a caray vamos a ver que no le puedo dar vuelta a la cámara no le puedo dar vuelta a la cámara no le puedo dar vuelta a la cámara no le puedo dar vuelta a la cámara